La próxima canción que vamos a tocar nos la tocamos hace no sé cuánto, más, como dos años. Muchos años. Muchos años. Hace más de un año. No está ningún disco, ni EP, ni nada se llama Do you remember the first time? No, y le pidió alguien que ha venido como cuatro tocantes y siempre nos dice el único, ¿por qué no tocan esta canción? Como pago en el trato a él. Por eso la vamos a tocar, no sé si está acá. El Prado está. Do you remember the first time that I walked alone with you? I didn't want to be a stranger. I wanted to be with you. Do you remember me? I went up for hours and I was still waiting. There's shadows, there's shadows all night. Do you remember the first time? Do you remember the first time? Will I ever see you again? Will I ever see you again? It's really hard to say. I wish I could forgive myself. I didn't know why. Do you remember me? I went up for hours and I was still waiting in the shadows. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!